Deja de hacer lo que haces porque tienes que mantenerte y deja de usarlo como excusa. Si eres artista, deja de crear contenido porque hay que crear contenido. Y hacer arte era por el amor al arte, no porque tengo que generar para facturar este mes para mantener a la familia. O para mantener mi estilo de vida o para llenar el hueco de fama y de dinero que traigo. ¿Para qué chingados voy a tu podcast que me quita tiempo y que te comparte de mi contenido, güey? No, es que nos encantaría tenerte. Pues a huevo, ¿no? Y esto le parece soberbio a la gente, quería hacer un audio de esto. No, no es soberbia, güey. Es autoestima. O sea, huevo que quieres tenerme si mi contenido está de huevos, cabrón. La pregunta es, ¿yo por qué querría ir a lo tuyo? ¿Qué me vas a sacar tú para que yo diga, wow? Ir sacó contenido de mí que no sabía que existía en mí. Vete profundo, profundo, profundo. Cambia, crece, güey. Escuché la canción de René, de Residente. Y se hizo viral básicamente porque toca las figuras que todo mundo tiene sin atender. Que es que la fama y el dinero no te van a dar nada. Nada. A menos que estés bien despiertote, consciente, lleno y pleno. Si estás lleno de amor y pleno, la fama y el dinero son dos herramientas chingonas. Ahorita hago este podcast viendo al mar en un departamento chingoncísimo con un whisky de 21 años en mi mano. Con un micrófono de no más. La temperatura perfecta porque puedo pagar el pichar acondicionado cuando hay gente que no puede. O sea, huevo que el dinero está increíble. Y este audio lo escuchan millones. Soy uno de los top 5 o top 10 más escuchados en Latinoamérica en podcast. A huevo que está increíble la fama y el dinero. Pero cuando me voy a la cama, pongo la fama y el dinero, que son las herramientas que van en mi mano, las pongo en el puro. Y me acuesto y apesto igual que tú. Sí, si me escuchas y eres mujer, tú también apestas, mija. Se quita usted sus maquillajitos y se quita todo lo que la hace ver bien guapetona en el día y también apesta. Todos cagamos. Tú no eres tu físico, tú no eres tu Instagram, tú no eres tu belleza, ni tu fama, ni tu dinero. Me han oído decirlo mucho. Me pareció interesantísimo que la canción de René se hizo viral. Me dije, güey, neta, está bien sencilla. Y será un placer conocerlo. Es posible que lo conozca ahora en Los Ángeles. Será un placer. Yo a él lo admiro. Se lo diré en su cara y le daré un abrazo. Y me parece chingón a su vulnerabilidad. Y qué maravilla, qué chingón que la sacó. Él hizo un trabajo personal. Pero él solo sacó lo que él sentía. La hicieron viral todos los demás que parece que están dormidos y no se dan cuenta que eso es lo que está pasando. Y lo tenemos que oír en un rap sencillo. ¿Es en serio? Pues sí. Pues sí. Se hace viral, bien viral una canción. Y yo agradezco que me escuchen. Mis podcasts son, te digo, top ten o top five en Latinoamérica. Pero no me hago viral como una rola. Y por eso muchos, Poncho de Nigris, un amigo mío y varios otros cuates están, juca, le están tirando a la música. Y a lo mejor acabo haciendo música yo. Es la única puta forma de llegarle a la masa dormida. Y por otro lado luego digo, güey, no tengo que llegarle a ninguna masa. No quiero ni necesito. Yo le llego a quien está suficientemente abierto para escuchar estas mamadas. Yo a René de Residente lo admiro porque él se abrió y se hizo vulnerable. Al resto de la gente dormida que tenía que escuchar esa canción le diría, güey, ¿es neta? Igualito que cuando se me acercan a decirme, ay, tú dedícate a lo tuyo. Tu video del dinero es lo mejor. No, ese no es lo mío. Yo me tardo lo mismo en hacer todos los videos y todos los audios. Tú hiciste viral ese video. Tiene más de 40 millones de views porque ustedes tenían el tema del dinero, no yo. Yo en algún momento también lo tuve y ya. Así también hablo ahora del amor y de la familia y de un chingo de cosas. René sacó su vulnerabilidad y nosotros lo hicimos viral. Y digo nosotros nomás porque no te sientas. Tú lo hiciste viral. Pero no, aquí estoy yo hablando de él y qué chingón que se hizo viral. Qué chingón que se haga viral la vulnerabilidad, la apertura, la franqueza y la verdad. Y no la fama estúpida, el dinero era bruto. Otro video más de coches, diamantes, billetes y chichis. Neta, güey. Y por otro lado, tampoco los juzgos. Si tú eres Maluma, J Balvin o cualquiera de esos güeyes, qué bueno, qué bueno. Que también te va increíble y haces billete y cantas lo que se te hincha un huevo. Y también hay espacio para eso en mi corazoncito. También se vale mover el culo y también se vale el dinero y los coches y las chichis. Se vale todo. Y no, no te hace más espiritual. Si tú dices, ay, pues yo odio el reggaetón. No eres más espiritual. Qué bueno que lo odies. Yo no odio nada. Hay momento para todo. Pero no te oigo. No veo que la gente esté escuchando a Mozart todo el pinche día. Tampoco mames. Entonces, creo que, pues sobra decirlo, pero lo vuelvo a decir. Y recalco lo que el resumen de la canción de René explica. No eres tu dinero y no eres tu fama. Y sí, muchas veces, y la canción de René lo dice, la industria de la música está bien jodida. Y muchas, muchas industrias, de hecho la mía también, muchas veces siguen haciendo música porque hay que comer, ¿verdad? Y hay que seguir haciendo shows porque hay que meterse billete. Y está de la chingada. El proceso creativo no es así. Y con esto les reitero. ¿Sabes cuántos hay que se dedican a lo que yo me dedico o algo parecido y que nada más hacen contenido porque hay que hacer contenido? ¿Por qué hay que hacerse más viral a la mierda, güey? Creo que por eso no me hago más viral, le caigo medio mal a la gente y no tengo tantos views en videos. Pero mi podcast está llegando a donde tiene que llegar. De todos los podcasts que hay en Latinoamérica y ponte a escucharlos a todos, ¿valen la pena? No hay muchos que no hagan colaboraciones y solo hablen desde el fondo de su pinche ronco culero pecho. No hay. Y no me siento mejor, nada más te estoy diciendo. Hay mucha colaboración y muchas ganas de hacer más fama y lo entiendo. Pero ¿por qué no irnos al fondo de lo que queremos comunicar y ya? No me quiero prostituir. La fama y el dinero son herramientas y las agradezco y las uso. Pero cada vez que saco un pichado y lo saco por mis huevos, no para ver si le llega a alguien y me hago más viral. Por mis huevos, porque quiero, porque esto es lo que sale de aquí, no porque tengo que comer más. Por eso hice todo un tema. Por eso enseño del dinero, por eso tengo más empresas. Por eso hice todo un tema de diversificarme en mi vida, para que yo no tuviera que depender de esto. Y mi creatividad y mi contenido no fuera algo que tengo que hacer para ver si me mantengo allá afuera. Y eso le pasó a René de Residente y a muchos artistas. Tienen que comer, pues hay que hacer otro cuadro. Pero es que no tengo ganas de hacer un cuadro, pero hay que hacer otro cuadro. Y entonces te prostituyes y al rato, y es cagado. El cuadro que no tenías ganas de hacer, a lo mejor se hace más viral. Y entonces te mandan a no sé qué galería y te quieren entrevistar. Entonces, entre mejor te va, menos arte haces y más sales de tu casa. Y entre mejor te va, por ejemplo, en lo mío, entonces menos contenido generas. Yo volví a las bases. Chingada su madre. No voy a ni... Me invitaron a los premios Spotify. Ni fui a los premios. Ni quiero ir a premios. A lo mejor luego voy al uno. Otra vez no es que esté mal, ni bien, ni es que yo me sienta mejor que nadie. Pero no tengo ganas. Si yo estoy aquí por esto que estoy haciendo ahorita. Ni me interesas, ni sé si me escuchas o no. Si este tema de que soy de los más escuchados igual es pura choro. Me escuchan por morbo y porque les caigo mal. No lo sé. Pero yo hago lo mío. Me vale madre. Y lo que hizo este cuate René en su canción, y lo que estoy haciendo ahorita contigo, es recordarte lo mismo. Lo único que importa es el amor. Estoy ahorita viendo hacia el mar, en un departamento de no mames, con un whisky de 21 años en mi mano, con un micrófono que está cabrón, en total salud, plenitud, abundancia, riqueza, el área acondicionado está no mames. Todo increíble, no mames la vista. Y todo lo que tengo enfrente de mí está increíble. Pero ¿sabes qué está cabrón? Que atrás de mí, detrás de la puerta, están mis hijos. Esperándome a que acabe este audio. Porque además siempre tengo momentitos para mí y ellos están jugando. Y lo más chingón de mi día, fue que jugué manotazo con ellos. Y en lugar de estar viendo la pinche tarjeta que ponía yo en la mesa para ver si ganaba, yo bajaba las tarjetas como fueran, me daba igual y contaba los numeritos. Solamente les veía la cara. Y soy feliz nada más porque sí. Y estoy pleno nada más porque sí. Pero si tuviera que escoger un porqué, es por el amor que les tengo y me tienen. Es por el amor, no por la fama y el dinero. No te confundas. Deja de hacer lo que haces porque tienes que mantenerte y deja de usarlo como excusa. Si eres artista, deja de crear contenido porque hay que crear contenido. Si eres un facilitador de conciencia, más o menos como lo que hago yo, por favor, cabrón, sobre todo en esta industria en la que yo estoy y tú estás, deja de hacer contenido a lo pendejo y videos idiotas. Nada más porque hay que sacar un video porque tus fans te dicen, saca algo más, cabrón. No saques más, mándalos a lo que ya tienes. Vete profundo, 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 cambia, crece, güey. No te vendas, no te prostituyas nada más porque sí. Si vas a irme a unos premios, úsalos a tu favor, güey, pero no creas que te definen. Los Óscares son un pedo político, ya le toca al blanco y al negro y a la señora y al viejo. Y los Nobel también, los premios Nobel es lo mismo y te lo dice un hijo de científico. Ahí no está la ciencia necesariamente más importante, alguno que otro sí. Igual en los Óscares, alguno que otro sí, pero es un pedo político. Y ahora en los premios Spotify también y en las músicas es lo mismo. Quien más famoso es, no necesariamente es quien mejor artista es. No te confundas. Qué chingón que René de Residentes hizo muy viral, pero si no era por la rola, yo la neta no lo ubicaba. Y ahora lo quiero conocer. Entonces es curioso, la viralidad, otra vez la herramienta de la fama sirve. Y sirve para impactar a más, pero no te llena. Y el dinero tampoco. Pero ahí está todo Latinoamérica creyendo que lo que nos hace falta es dinero. Puta madre, se los deseo a todos. De veras, caguen dinero un día para ver si se dan cuenta que sus problemas nada más se exponencian. Pero bueno, un traguito al whisky. Uf, esta cosa está increíble. Qué incongruencia, ¿verdad? Te hablo de que la fama y el dinero no es importante y aquí estoy famoso y con dinero. Pero es que no, no es lo más importante y no te va a llenar. Pero si estás lleno y pleno, frenarlos no te hace más espiritual. Ni mejor que los demás. No los niegues. Y eso es la conciencia para mí. Este cuate René cantando cosas como tenía problemas y se los contaba a la ventana del avión. O sea, no tienes con quién. Te aplauden 15 mil personas y te subes a tu avión. Y además ya que viajas en privado, entonces también, no, no, ya viajé. Ahora ya llegué a ver un privado. Menos gente ves. Más solo estás. Así que más vale que te ames y tengas a quien amar. Y un círculo profundamente íntimo que de veras te conoce y sabe quién eres. Porque si no, sí va a haber soledad. Por ahí tengo un video en donde digo que en la cima hay más soledad. Y sí, hay menos gente. Y estás tú solo. Pero si estás tú solo y estás pleno, está de huevos. Y la poca gente que hay hizo el mismo camino que tú. Y está igual de abierta, plena y completa que tú. Y eso está increíble. Así que con eso te diría, en la cima no hay soledad. En la cima hay menos gente, más tú y un chingo de amor. O menos gente y como estás tú y no te quieres voltear a ver. Madre, hay un chingo de vacío. Así que el proceso que creo que hizo René en su canción es vulnerabilizarse, soltar, ser el mismo. Abrirse al mundo, salir del clóset y decir este soy yo. Sí, mucha fama, mucha lana, pero no estoy pleno. Y te juro que en el solo acto de hacer la rola, se sintió pleno. Ya. Soltó el personaje. Suelta el personaje. Da igual cuántos premios tienes. Da igual qué tan famoso eres. Da igual tus títulos. Da igual tus putos logros pendejos. Da igual tu billete. Tus followers. Da igual, neta. Te lo dice alguien que creo que ha hecho suficiente para poderme cagar en eso. Y seguiré haciendo fama y lana, ¿eh? Para cagarme más en esas dos pinches herramientas y enseñarle a la gente que al final del día las dejas en el puto buró y vales lo mismo. Igual apestas, compadre y comadre. Este es un podcast que a lo mejor escuchan y me odian. Tengo varios de esos. Ni modo. Este es un podcast en donde voy a hablar de algo que pienso con respecto a otros compañeros que hacen lo mismo, ¿va? Hacen podcasts. Y va a ser una crítica que quede claro. Cada vez que critico, lo uso para mí. Al de enfrente, si le afecta, tiene un problema de autoestima, le debería dar igual lo que un pendejo, como yo dice. Pero finalmente uno tiene un ego, uno tiene juicios y eso no se quita. Lo que hay que hacer, y lo he explicado en otros audios, es usarlo para uno. Yo lo que hago es criticar para cambiar, criticar para crecer, criticar porque me espejeo, agradezco al prójimo que exista y que sea distinto a mí. Así que nada de esto viene desde soberbia, de yo soy mejor que mis compañeros que hacen podcasts. Es una observación de lo que está pasando. Me dedico a hacer audios, hago podcasts desde hace un buen rato, ya unos años. Y creo que estoy en el top ten o top no sé cuál. Y si tú te pones a analizar el resto de los que más se escuchan en Latinoamérica, muchísimos están teniendo colaboraciones. Y está pasando lo que está pasando en el reggaetón, que lo hablaba el otro día con un amigo mío, músico, artista muy famoso. Que es, resulta que hoy cualquier canción que se produzca para reggaetón la podría cantar cualquiera. Y finalmente va a pegar porque la rola o el compositor o lo que hay detrás es lo que pega, no la voz. Yo voy a un gimnasio en ciertos lugares en donde ponen la televisión y luego lo ponen en MTV. Y hay 10 videos y esos 10 videos que ves siempre son reggaetón. Y el primero que pasa es J Balvin featuring otros nueve cabrones. Y luego el segundo video es uno de los otros nueve cabrones featuring J Balvin y otros nueve cabrones. Y así, o sea, son los mismos güeyes, ¿no? Y esto está pasando en los podcasts. Te pones a oír un podcast e invitaron al del otro podcast, que invitaron al de Junto, que invitaron al de Ayak, que invitaron a los cinco influencers de Instagram, que son los mismos güeyes que se invitan entre ellos. ¿Neta, güey? De nuevo, me iban a odiar. Esto es una crítica a la gente que hace lo mismo que yo. Y estoy queriendo cuestionar y empujarnos. Empujarnos, me incluyo. Y por otro lado, yo voy a hacer un cambio. Al final de este podcast lo voy a decir. Yo no he aceptado ir a ningún otro podcast. Solamente por ahí aún no tenía considerado ir y no he podido. Es decir, literalmente no he podido. De una amiga. Tienen uno que se llama Se Regalan Dudas y la conozco y quiero ir con Ashley. Pero no he podido. Ese es el único que dije, ay, voy a ir. El resto he dicho que no. Porque nada más son colaboraciones de colaboraciones. Y finalmente te quieren, lo digo, con muchísima honestidad y apertura. Pues sí. Si yo voy, tú ganas un poco de mi audiencia y se supondría que yo gano de la tuya. Pero eso es lo único que está pasando en la colaboración. Es que queremos audiencias. La neta es que mi podcast, creo que yo lo que analizo de mi contenido es lo siguiente. Esta manera de hacer audios para mí es la manera que creo que consigo lo más profundo de mí. Es rarísimo que alguien te entreviste y saque algo más profundo. Es raro el que entrevista bien. El que dices, wow, lo que me sacó. Wow. Wow, no fue el centro de atención. Se hizo a un lado y sacó lo mejor de mí. Wow. El 90% de la gente que se considera reportero o reportera en México son centro de atención y quieren ser famosos. No quieren sacar la información. Quieren poner su opinión. Y lo que está pasando en las colaboraciones es como te quieren porque les genero contenido. Pero yo lo que pienso es si yo genero contenido y yo estoy en el top 5 o top 10, ¿para qué chingados voy a tu podcast que me quita tiempo y que te comparte de mi contenido? No, es que nos encantaría tenerte. Pues a huevo. Y esto le parece soberbio a la gente. Quería hacer un audio de esto. No es soberbia, güey. Es autoestima. O sea, huevo que quieres tenerme si mi contenido está de huevos, cabrón. La pregunta es yo por qué queriera lo tuyo. ¿Qué me vas a sacar tú para que yo diga, wow, ir sacó contenido? Que no sabía que existía en mí. Y eso no lo veo en mucha gente. With all the respect, ¿verdad? Aquí mi Spanglish. O sea, sé que con muchísimo respeto, ¿verdad? Cuando uno dice con mucho respeto viene un vergazo. Y además así con esa palabrota. Es de que con mucho respeto vaya más profundo, cabrones. Este pedo de hacerse famoso es muy fácil, honestamente. Reggaetón es fama. Pero no es un buen artista necesariamente. Y también a ellos los admiro. Mi admiración a J Balvin. Mi admiración a Maluma. Mi admiración a Karol G. Mi admiración, güey. Pinches reggaetoneros chingones. Pero no necesariamente hoy en día y cada vez más queda claro que fama es igual a calidad o a éxito. Fama y dinero no es éxito. Y la música más básica se hace muy famosa porque la gente es muy básica. Porque la gente no está creciendo. Por supuesto que si yo mañana le vendo un producto muy barato a gente de bajos recursos, pues hay una cantidad grandota que me lo puede comprar. Y si yo tengo un producto de altísima calidad de nicho muy raro, es posible que no me haga muy famoso porque me lo compran 100. A lo mejor me hago muy rico, pero nadie me conoce. Me conocen en ese nicho. Y es un poco lo que yo he hecho conmigo. Podría hacerme más viral o podría hacerme más famosillo si hiciera colaboraciones a las que me invitan. Pero ¿pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Por hacerme famoso? No tengo ese vacío. Soy hasta cierto punto famoso, pero por mis p*** huevos y porque sirve para algo. Es una herramienta que me interesa. Pero no es coleccionar gente. No me quieres oír, no me sigas. Es ser verdadero. Es vámonos a lo profundo. ¿Qué p*** hueva poner los top 20 podcasts de Latinoamérica y escuchas a los mismos con los mismos? Güey, denme algo más profundo. Y el pedo es que estamos generando contenido por generar contenido. Y eso le está pasando a la música. Hay que sacar la siguiente rola. Si no, ¿de qué comemos? Y lo dijo René de Residente en su última rola. La viral. A huevo. Es que ya sigue. Es que ya toca. Es que hay que hacer otra. Y hacer arte era por el amor al arte. No porque tengo que generar para facturar este mes para mantener a la familia. O para mantener mi estilo de vida o para llenar el hueco de fama y de dinero que traigo. Lo mismo está pasando en mi rubro y en mi área. Están haciendo podcast porque hay que hacer podcast. Porque los lunes toca podcast. ¿Por qué reatas, güey? Paren sus putos audios. Olvídense de qué número que afortunadamente Spotify movió. Si tú te metes a los top podcast, al chart de podcast más escuchados latinoamericanos, ya no están en orden literalmente del uno, el más escuchado. Los varían. Porque lo que pasaba era eso. ¿Quién es el más escuchado? Este. Y ya. No, pues hay maneras de volverte muy escuchado sin que tengas buen contenido. Hay maneras de hacerte muy famoso sin que seas buena calidad. ¿Qué buscas? Tú que generas contenido. Esto se lo digo a la gente que hace podcast y te lo digo a ti que me escuchas. Y que quieres hacer contenido. Y tú quieres decir, es que yo quiero hacer videos como este güey. ¿Neta? ¿Tienes los huevos de sentarte en lo más profundo de ti, rascar y cuando no salió nada, no salió? ¿O vas a hacer contenido por hacer contenido? Entonces ya lo había yo hablado en otros audios en donde, de hecho, curiosamente, cuando paré de hacer contenido por hacer contenido, es cuando más podcast he generado. Porque ya me da igual si saco uno la semana o cinco. Y luego saco más. Ahora tiene Nico una cola como de ocho podcast que no sabemos cuándo sacar. Yo ahí voy. Porque estoy feliz rascándolo en lo profundo. Si tú que me quieres invitar, y lo agradezco mucho porque esto no es de tú que me quieres invitar. No, sí tengo alguno que otro que me ha querido invitar. Si tú me estás buscando y me quieres invitar, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué riatas vas a sacar de mí que no saque yo de mí en mi propio podcast? Dímelo y chance voy. ¿Qué chingados tienes que ofrecer? Porque si yo soy el único que ofrece, entonces págame. Porque yo aquí ya tengo las escuchadas que necesito, si es que las necesitaba, y ya estoy en el top ten igual que tú. ¿Qué riatas me das? Este tema de la colaboración, así es. ¿Quieres colaborar? Vamos a ser bien pinches francos. ¿Qué nos vamos a intercambiar? Billetes, seguidores, fama. ¿Qué nos toca? O, que es lo que a mí más me interesa, o profundidad. Ir contigo me muestra una parte de mí que nadie más me ha mostrado. Eso me parece que es un buen reportero, un buen entrevistador, un buen host. Por eso, por ejemplo, decidí sentarme con Alex, el que hace el personaje. Alex Montiel hizo el personaje del escorpión y fui al escorpión dorado, un canal de YouTube, en donde el personaje es un hater, idiota, mamón, bruto. Pues prefiero eso. Es genuino, es él. Saca algo de mí que no cualquier otro pendejo entrevistador va a sacar. Por lo menos puedo. Él representa al hater estúpido latinoamericano típico. Y eso me lo dijo él, ni siquiera lo estoy criticando. Es un gran personaje. Representa la voz del hater, ¿no? ¿Qué pasó tú? ¿Qué tú? Vete a la ver... Así, chingón. Pues entonces me da a mí la oportunidad de enfrentarme al cliché del hater y hablarle como le hablaría y qué le diría, ¿no? Y cómo se ve una plática así en un carrito bien cagado. Entonces, por eso fui con el escorpión dorado. Pero no voy con otros. Y por ahí ya no voy a decir nombres, pero me he arrepentido de ir a alguna que otra entrevista que es que con alguien muy famoso. Y he declinado un chingo de otras porque me vale sorbete. Voy y les relleno su programa porque ellos tienen un programa que genera contenido y necesitan generar contenido. Y como ya traemos este pinche pipeline, pues tú haces falta aquí y te metemos aquí, güey. No. No, paremos la generación de contenido vacío. Coño, que no se dan cuenta del pedote en el que estamos metidos a nivel mundial de vacío, de economía rapaz. Ahora con el coronavirus todo se va a estancar. Qué bueno, cabrones, nos lo merecemos. A ver si paras y dejas de hacer por hacer y hacer por hacer porque ya hay que generar billete. Para. Voltea a ver a tus vecinos. Tócale la puerta a alguien a ver si tiene una lata de atún. Cotorrea con la gente que nunca cotorreas. Juega juegos de mesa. Para, cabrón, para. Si me estás escuchando, es muy probable que tengas la fortuna de que no te vayas a morir de hambre. Así que para, no te vas a morir de hambre. Uy, te bajó la economía un mes. Ni pedo. Es muy bueno. Te bajó la economía, te subió la emocionalidad. ¿Verdad? Si así se pudiera decir. Ay, 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 ay. Entonces, qué hueva este pedo de las colaboraciones. Y yo dije que iba a cerrar este podcast ofreciendo algo. Como critico a gusto, tengo un colmillo cabrón y mi ego se ve a leguas y se los muestro por completo. Uso toda mi crítica para, para volcarla en mí. Lo que voy a hacer ahora es voy a colaborar con algunos. Pero los voy a enfrentar a esto. Les voy a decir, chiste, este podcast. Y si no sacas algo profundo de mí, en la colaboración, en la grabación durante tu podcast, te voy a hacer lo más pinche ácido que has tenido enfrente. No voy a jugar. No te voy a contestar tu pregunta pedorra. Si me pareció pedorra, te la voy a decir. Está pedorra tu pregunta. Piensa y ve y pregúntame algo más, cabrón. Fui a una entrevista. Esto es un ejemplo. Y me decían. Oye, cuéntanos de tu video del dinero. No, cabrón. ¿Cuál? Cuéntanos. Ponlo. Ponlo y ya, güey. Eso es lo que me quieres preguntar. Un video de tres minutos viral. Por eso es viral y por eso dura tres minutos. Ve y ponlo, cabrón. Pregúntame algo chingón. Confróntame. Muéveme, güey. Así que con este audio y con esta crítica me ofrezco a mi propio cambio. Me vale madre lo que hagan los demás. Y esto lo hago porque en parte lo platiqué con este músico que les cuento. Este gran artista que opina igual que yo en la música. Me decía. Es que está terrible este pedo. La colaboración es túpida, vacía y la generación de contenido masivo, bruto, como es el reggaetón. Aunque de repente hay buen reggaetón y lo bailamos. Yo lo que le decía es. Está bien, güey. Yo opino igual que tú. Ahora vamos a ir en contra de nuestro propio ego. Colabora, cabrón. Súbete al tren del mame. ¿Te consideras buen artista? ¿Te consideras más profundo que el reggaetonero común? Entonces, colabora con un reggaetonero común. Súbete al tren de la fama, cabrona. Ya la tienes. Fama ya tiene este güey. Súbete. Haz una rola hiperputriviral. Y luego bájate. Y ya, güey. Gana algo. Entonces, yo hoy lo hago con los podcasts. Bah. Me voy a subir a sus podcasts. Voy a... Sí voy a colaborar con otros. Voy a ir a entrevistas. Pero voy a ser ácido. directo, crudo, real. Y voy a estar escuchando mi interior. Y voy a estar lo más consciente posible. Porque si no le rasca tu conversación a algo mío, profundo, pues no me paro y me voy. Pero te contestaré así, acorde, hueva de pregunta, caca de respuesta. O sea, voy a ser ácido. Venga, invítame, hagámoslo. Y entonces colaboramos. Pero pues ten cuidado con lo que pides, que se te pueda hacer realidad. Nada, nada de este audio es yo soy mejor que tú. Nada de este audio es bola de pendejos abajo de mí. Yo aquí, que soy muy escuchado en mi podcast. No. Creo que quien piensa y está abierto entendió lo que dije. Quien no, siempre toma lo que quiere. Y vete, güey, pinche mamón. A huevo. Mamón y medio. Ni siquiera mamón. Mamón y medio. Y lo vuelvo a confrontar al que me dice mamón. Si tú no eres mamón, qué pendejo estás. Porque en la energía de este planeta hay que cuidarla, güey. No puedes pretender no ser mamón y entonces dejas entrar a quien sea tu vida. Soy mamón y medio. Lo que quiere decir es no soy mejor que nadie, pero cuido mi energía. Quien entra y qué me deja. Y en estas colaboraciones es lo mismo. Quien entra y qué me deja. Así que dejo este podcast y muy pronto escúchenme en alguno que otro. Y ahí nos vemos. Vamos, repito, en uno que sí quería yo ir porque es una amiga y la conocí de manera cercana. Es en Se Regalan Dudas. Creo que estaré ahí pronto si es que me invitan. No tengo idea, pero es que no he podido ir por mi agenda. Es un desmadre y la de ella es igual. Pero por ahí he tenido invitaciones a otros y prometo ir. Escuchen mi podcast. Compártanlo. Adiós. Los quiero. Bye.